Me pasé el alcohol y justo me escribiste, toma mi dirección Dile a tu amiga que la seguimos en mi casa Tengo el party preparado en la terraza Y hoy con los míos andamos puestos pa' la casa Metamos uno a mis piezas, vamos a ver qué pasa Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy baboni, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy bad money, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit No te voy a dar bola si la pones inquieta Ella no es Karol, pero tiene una chupeta Siempre estás en línea cuando le invitan de fiesta Pero si le hablas a su novio ya se desconecta Y me dijo que Balvin la llamaba un videoclip Y que un par de jugadores la comentan en el feed Dice que tiene dos casas en Playa, Puerto Rico Sáqueme una pic, pero dándone un pico, baby Tengo un short de MLS, una chaqueta de redes Se la llamaron pa' la tele y dijo que ña y aparece Ella es maleante, se viste elegante Combina la cartera con la Nike y los colgantes Ponte lunatic, ponte erotic Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala Nati, que ando con goti Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Siempre prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi beat Te doy despacito porque tú eres un hit Y justo le paso mami Me pasé de alcohol Y justo me escribiste, toma mi dirección This is the big one, baby, go D, FMK, Baby, yeah Lo de la casa, hey, lo de la espacio, mami De nico al mundo baby Cristo igual, dale hasta abajo Este party no termina Y en la casa está Argentina